Vamos a ir con Cecilia Pérez, que fue ministra también vocera de gobierno del exmandatario. No había momento para rencillas ni para odio. Y con ese presidente, con ese testimonio de un amigo fraterno, generoso, de un amante, esposo, y de también padre, abuelo, que hoy día el dolor más grande es ver a la Ceci Morel, a sus hijos, a sus nietos. Y ellos saben que vamos a estar todos siempre para apoyarlo, porque es lo que habría querido el presidente. ¿Qué le parecen las muestras de apoyo en el recorrido acá al féretro? Cientos miles de personas, ahora en la fila, acá gente incluso en la verma, allí en pleno copisco. Sí, y adentro con muestras de amor profundas. Y es ese reconocimiento que el presidente en vida, vida lo alcanzó también a palpar, que se estaba reconociendo, el profundo hombre democrático, su fuerza, su trabajo permanente, su gestión. Y eso uno se da cuenta que él lo alcanzó a disfrutar. Y eso se agradece, el amor de los chilenos, de las chilenas, y también de los hermanos de Latinoamérica. Hoy desde RN, desde Chile Vamos, pierden a uno de sus principales líderes, un líder histórico, ¿no? ¿Cómo se recuperan esa misma línea ya? El único gran líder que ha tenido Chile Vamos, el que siempre logró que frente a distintas rencillas, diferentes diferencias, unir a todos. Y yo espero, tal como se los dije a muchos de ellos, al interior del ex Congreso, que sepamos estar todos a la altura de lo que el presidente habría querido, que hiciéramos por el bien de Chile, porque hoy día Chile lo necesita, los chilenos lo necesitan, nos piden unidad, nos piden trabajar por nuestro país, porque lo estamos pasando mal todos. Y yo espero que Chile vamos a estar a la altura.